Vamos con otro hombre, Ricardo Marto, al escenario. Ricardo, por aquí lo tengo. Claro que se les aplausos, por favor. Seguimos ahí, ya nos quedan poquitos. Una foto, Ricardo. Ahí está. ¿Qué nos vas a cantar, Ricardo? Pues vamos a cantar otra canción de Lino Bravo que me encanta, que es Cartas Amarillas. Otro gran tema, claro que sí. Hoy va la tarde de mazos, ¿eh? De mazos y de artistas. Pues Ricardo, te dejo en el escenario, que lo disfrutes. Gracias a ti. Silencio, por favor, que nos queda muy poquito. 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 Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor, que nos queda muy poquito. Silencio, por favor, que nos queda muy poquito. Silencio, por favor, que nos queda muy poquito. Gracias.